Mauricio Valencia y Luis Fernando Lucumí han sumado tres medallas para Colombia y el Valle en los Paralímpicos de Río. Por eso la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian, Francisca Toro, anunció que serán acreedores de los mismos incentivos económicos que recibieron los medallistas olímpicos por cada presea de oro, plata, bronce y diplomas olímpicos. Los incentivos que dimos a los olímpicos van a ser los mismos que le vamos a dar a ellos, porque es un reconocimiento grande que le tenemos que tener a estas personas, que en condiciones de discapacidad hoy nos estén generando este orgullo a todos los vallecaucanos. Los premios son así, medalla de oro 50 millones de pesos, medalla de plata 30 millones de pesos, medalla de bronce 20 millones de pesos y por cada diploma olímpico 5 millones de pesos. Daniela Rodríguez y Diego Meneses obtuvieron diplomas olímpicos tras ubicarse en cuarto lugar de su disciplina deportiva. Quiero darles la felicitación más grande además porque es el esfuerzo, es el sacrificio, es el poder salir adelante y yo creo que eso nos llena de mucho orgullo y de ganas de seguir apoyando y seguir ayudando el deporte vallecaucano. Estos deportistas son producto del programa Valle Oro Puro que lidera Indervalle, el cual ha mostrado sus frutos tanto en los olímpicos como en los paralímpicos. Hola Valle del Cauca, ya la tenemos y estamos muy 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 contentos, muchas gracias por toda la energía y ¡Valle Oro Puro!